Y pues muy buenas a todos, yo soy Jake. Después de pasar nada maravilla y estamos de nuevo en Wild Timer. Bien, pues primero que nada ya tengo más vida. Gracias a que me compré este de Mantis. Habla de Mantis, ¿no? Creo que sí tenía este, pero vean cuánto más baja. 893 de la tortuga. Me puse este y lo aumente un poquito. Voy a montarlo un poquito más. Y listo. Y me costó como 450 huesos o casi 500, creo. Y sí fue bastante, pero dije, ¡eh! y lo vale. Así que no hice nada que no tenía que haber hecho fuera de cámara. Bien, lo que tengo que vender estos, matar 70 conejos y... ¡Ah! ¡Amaistrar una iguanita! Vamos en busca de las iguanitas. Ok, esto no me interesa. Ahorita, pero no tengo que ir por el conejo. Ok, lo que ando viendo... ...es que... Bueno, si ya no puedo ir, entonces tendría que ir hasta allá. O sea, dar la vuelta... ...para poder por la iguana. Bueno, listos, vamos a... ...agarrar la primera vez a esto. No sé por qué los voy a pensar los primeros dientes. Y está, para decirle que agáramos vueltas. Antes yo dije, no, no sé para qué me servirán más o menos las cosas, pero... ...ya es bastante, este... ...son bastante eficaces para construir y todas esas cosas. Ah, pero hay una... ...aquí hay conejos. Hay los que me interesan. No, pues no, los conejos, los conejos. El siguiente ya en el recorrido, voy por las... ...seguita misca que tengo que pasar. Y ya, pues básicamente te pongo... ...ah, ¿vale? Ah, todo da. No. Aquí está. Aquí más conejos. Te cuenta, ¿verdad? Segundo y lleno, ¿en cuántos vamos? Vamos a 30 y 2. Ok. Aquí más. Aquí más. Ah, no puedo matar a nadie. Aquí. Aquí más. $5. Aquí más. Aquí más. Okey, aquí más. Ah, no puedo matar a nadie. Opa, ahora tengo que matar a nadie. Aquí más. Aquí más. y 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 así podemos dar la vuelta y 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 a ver si te agrega un poco a ver si te agrega 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 y comprar ok si te agrega ok no tengo tanto oro así que voy a tener que comprar cartones y pues bueno amigos espero que les haya gustado el capítulo de hoy yo soy Jake no den like, compartido y suscribirse porque si es que les gustó o bien comentar acá en la cámara de me gusta y bueno amigos que es la maravilla adiós adiós chau 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 ¡Gracias!